Bien, saludando también a Martín Alejandro Borja. Martín, qué gusto darle la bienvenida. Buen día. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos nosotros recorriendo con el móvil de los primeros la zona bancaria. Ustedes pueden ver que toda esta zona está desierta por calle San Martín. Ya nos estamos acercando a lo que es el cruce con la calle Salta. Y al igual de lo que comentaba Fabián, junto con José Logallardo, nuestro camarógrafo, Omar, nosotros venimos desde la zona norte, desde el acceso norte. Y tampoco hemos visto algún tipo de control de cualquier fuerza, de las que están destinadas a resguardar de que la cuarentena se cumpla en el orden obligatorio. No hemos visto ni siquiera en Ruta 9 o en el acceso norte, ni siquiera circulando por el centro, no hemos visto todavía ni siquiera algún tipo de patrullaje por parte de estas fuerzas de seguridad. Que imagino que durante la mañana se irán implementando con mayor fuerza. De todos modos, hemos visto muy poca gente. Recuerden que hoy es viernes y los días viernes suele tener un movimiento bastante particular. Mucho más que cualquier otro día. Sin embargo, en cuanto a vehículos, o en cuanto a peatones, o a motociclistas, la circulación es mucho menor. Ustedes pueden ver, nosotros estamos ahora en San Martín y Salta, y pueden ver que las calles están muy tranquilas a esta hora de la mañana. Estamos haciendo un recorrido por zona bancaria. Vamos a ver qué repercusión tiene sobre estos aspectos, sobre estas cuestiones. Si hay un movimiento extra, o ha bajado, tomando como referencia los días de pago, los abuelos, los jubilados, y la cuarentena obligatoria. Ahora estamos acercándonos ya por calle Salta, rumbo a 24 de septiembre, zona en donde hay dos bancos, que comúnmente suelen tener fila de personas. Vamos a esperar el ok del semáforo, que la luz verde se habilite para poder girar y mostrarles cómo está la situación en esta zona bancaria. Que por ahora, insisto, las calles muy tranquilas para transitar. Se pueden ver, están circulando las líneas de colectivo urbanas e interurbanas, en este aspecto no hay ningún tipo de complicaciones. Y ahí está la luz verde. Vamos a girar para ver las dos sucursales de bancos, que viendo que hay gente, en menor medida que en días comunes y corrientes, pero podemos ver que hay jubilados esperando la apertura de los bancos en esta zona bancaria por calle 24 de septiembre, Omar. Bien.